Golpe de estado en Bolivia, un tanque ha tirado abajo la puerta del ejecutivo y ha entrado dentro del edificio. Bienvenidos a Libertad y lo que surge, este es el noticiero giliprogre y vamos a hablar de todo lo que ha pasado en este golpe de estado, en este intento, pero antes vamos con las noticias de España y alrededores. En Feminismo y Mujeres Empoderadas, detenida en las fiestas de 10, que es por pedir a menores que los soltasen todo en su cara. La mujer de mediana edad se puso de rodillas e hizo proposiciones a un grupo de adolescentes, la escena fue grabada con un móvil. O sea, unos chavales menores de edad, pero que locura es esta. En política y economía, la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales costará más de 40.000 millones a las empresas. Rebasa la exacción anual del impuesto de sociedades de unos 35.000 millones. Básicamente lo que se propone es que trabajen menos y que cobren exactamente lo mismo. Por lo tanto, habrá un sobrecoste brutal a las empresas que es que es inasumible. ¿Tú te imaginas la cantidad de gente que van a tener que despedir para cuadrar las cuentas o de recortes que van a tener que hacer? Y es que además el país está con estas cositas. Si los más pudientes del mundo, cerca de 3.000 personas cuyo patrimonio supera los 1.000 millones de dólares, pagaran al año un 2% de su riqueza, los estados tendrían entre 200.000 y 250.000 millones de dólares en ingresos adicionales a nivel mundial. Como si esta gente tuviese en el banco todos sus millones. Ese 2% está en la propia empresa. Es el valor de lo que es la empresa, las acciones. Tendrían que vender el 2% de las acciones cada año. O sea, el 2% de su empresa tendrían que reventarla. Entonces habría cada año un 2% menos de trabajadores en esas empresas. Ponles además esos cambios de horarios y esas cosas. Y es que te lo cargas todo. Al final, con todas estas ensoñaciones, normal que estemos como estemos. Que no se puede trabajar. Y la rentabilidad, la productividad y los salarios son horribles. La Diputación de León aprueba una moción para pedir su independencia de Castilla y ser la comunidad autónoma número 18. Con los votos a favor del PSOE. Unión del Pueblo Leonés, supongo. Y en contra de los de Partido Popular y Vox. Me parece genial esta propuesta. Ojalá. Sí. Ojalá se hicieran muchísimas más comunidades autónomas. Porque a mí, lo que es la competencia política, me encanta. Fragmentar el Estado, que cada vez haya más competencia y más sitios donde elegir. Donde puede ser que lo hagan mejor o puede ser que lo hagan peor. Me parece fantástico. Cuanto más poder de elección tenga el ciudadano, a qué regionirse. Y que no sean todas iguales. Y que sea cada vez más fácil, porque lo tienes cada vez más cerca. Y que tengan menos poder de acción las comunidades. Me parece genial. Es que ojalá, ojalá se fragmentese muchísimo más. Pero bueno, oye, esto es un paso. Aunque bueno, también es verdad que el sistema de comunidades autónomas en España. Con todo el tema de la redistribución y demás. Es horrible. Vale, sí. O sea, es descentralización del gasto. Pero centralización de la recaudación. Y al final lo que hace es una competencia para ver quién gasta más. Pero bueno, oye, pasito, pasito. En delincuencia detienen a Carlos Navarro, el Yoyas, exconcursante de Gran Hermano. Tras un año y siete meses en busca y captura. Lo condenaron por Biogen por maltratar a la mujer y demás. Y el pavo se fugó al monte. Y ahora lo han pillado por fin. Me alegro. Vaya personaje. En noticias generales, el gobierno de Cantabria estudia cobrar el rescate de los dos espeleólogos desaparecidos en la cueva de Soba. La consejera de seguridad quiere buscar quién tenía la responsabilidad de que no se comunicara con anterioridad al 112 la excursión a la cueva. Algo obligatorio por su dificultad técnica. Básicamente no habían contratado seguro, no habían avisado, no habían hecho absolutamente nada. Y había un montón de gente, un montón de movilizaciones, helicópteros y una locura de peña. Y un montón de gasto buscándolos durante muchísimo tiempo. Al final los han encontrado, perfecto. Y obviamente deberían pagar absolutamente todo lo que les ha costado. Si no lo han hecho de acorde a como tienen que hacerse las cosas, pues todo ese sobrecoste, todo ese dineral del contribuyente que se ha despilfarrado, lo tienen que pagar ellos que son los responsables. De hecho yo lo extendería. Estas labores así de rescate deberían pagarse siempre que no haya un seguro. Evidentemente si contratas un seguro que lo pague el seguro, ¿no? Pero ya sea que estés en una cueva, ya sea que estés, no sé, viniendo por mar, lo que sea, y te rescatan, pues que tengas que pagar todo el coste, ¿no? Digo yo. En Internacionales acusan a un joven de 14 años de agredir del tema a una mujer de 91 años de Florida en su propia casa. Jessie Stone, de 14 años, enfrenta cargos de agresión del tema y robo. O sea, el pavo de 14 años se coló en la casa de la abuelita y le perpetró movidas muy negras, muy horrorosas. ¿Qué le pasa a esta gente? ¿Qué le pasa a Florida? Florida, porque de verdad, poned en Google Florida Man o Florida Woman y cualquier cosa. Es que de verdad la cantidad de noticias que hay de Florida Man es impresionante. Es todo un meme en Estados Unidos. Es espectacular. Y cada dos por tres noticias de estas. El gobierno italiano aprueba una reforma constitucional para la elección directa del primer ministro. El objetivo es eliminar continuos cambios de ejecutivo o gobiernos tecnócratas. En el caso de no contar con la aprobación de dos tercios del parlamento, para ser ratificado tendrá que hacerse un referéndum. Bueno, bien. Básicamente en Italia hay unos problemas tremendos con el tema del primer ministro, que es que está cambiándose cada año. En prácticamente un año y pocos meses se cambia al primer ministro, uno tras otro, uno tras otro. Y entonces Giorgia Meloni quiere separarlo, ¿no? Hacer unas elecciones para el primer ministro y luego para las cortes, para el resto de cosas. Bueno, o sea, se ve que no ha tenido buenos resultados en las elecciones municipales y ahora quiere hacer esta cosica. Ah, no sé yo qué sé. El expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, es condenado a 45 años de cárcel en Nueva York. Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras entre 2014 y 2022, ha sido condenado por un tribunal estadounidense por diversos delitos de narcotráfico y uso de armas, pero finalmente se ha librado de la cadena perpetua que pedía la fiscalía. ¡Wala, venga, fiesta! Y ahora vamos con la noticia del día, que esto es muy raro. Intento de golpe de estado en Bolivia. Tanques y militares armados asaltan la sede del Ejecutivo. Un tanque ha tirado las puertas de la sede del Ejecutivo de Bolivia entrando hasta su interior y todo orquestado por este pavo, quien es Zuñiga, el general que ha intentado dar un golpe de estado en Bolivia. El comandante del ejército de Bolivia, Juan José Zuñiga, perdió su cargo el martes tras una serie de amenazas contra el exmandatario Evo Morales. Y es que se ve que el tío no está muy de acuerdo con todo como se está gestionando las cosas y entonces dedicaba a criticar a saco y han dicho, mira tú fuera. Entonces se le giró la pinza y he dicho, ¿cómo que fuera? Pues entro. ¿Que no me abrís la puerta? La he hecho abajo. Lo que pasa, que el presidente Arce frustra un intento de golpe de estado militar en Bolivia. Las tropas movilizadas regresan a los cuarteles después de que la nueva cúpula militar ordenara respetar la democracia. A ver, o sea, básicamente, un pavo del ejército dice, me enfado y no respiro, vamos aquí a liar la parda. Y entonces el presidente dice, bueno, pues te destituyo y pongo a otro. Bueno, está destituido. Oye, que son estos otros los que están amando. Entonces todo el ejército dice, ah, vale, yo cumplía órdenes de este pavo, pero pues si me dices que ahora cumplo órdenes de otro, pues cumplo órdenes de otro. Pero que, o sea, que no tenían ganas entonces de hacer golpe de estado, simplemente cumplían órdenes y si me dicen que dan golpe de estado yo lo hago. Es que no tiene, no lo entiendo. El presidente Arce logra mantener el control en Bolivia tras un intento de golpe de estado. El comandante general del ejército cesado las vísperas por sus críticas a Morales, asalta la sede del ejecutivo. O sea, que al final todo ha quedado en nada, absolutamente en nada. Pero resulta que el pavo este, el general, dijo, el presidente me dijo que la situación estaba jodida y necesitaba algo para levantar su popularidad. Como dando, esto mientras estaban deteniendo, como dando a entender que el presidente le había pedido que hiciera todo esto para que quedase guay él y decir, mira, cómo ha evitado los problemas, qué cosas tiene este tío. A ver, entonces, un general que fue cesado por criticar al anterior gobierno vinculado con el presidente actual, o sea, todo progre y demás, en realidad lo que estaba haciendo era ayudar con este golpe de estado al actual presidente contra el que estaba dando el golpe de estado y afín a las ideas del pavo que criticaba, no lo entiendo. ¿Y por qué ha sido tan fácil solucionarlo todo? ¿Es que acaso estaba orquestado? No tendría sentido porque no cuadra demasiado, pero bueno. Entonces, ¿por qué ha dicho esto? ¿Para intentar hacer creer que lo ha organizado todo el presidente para echar mierda sobre él y que la gente piense que ha fingido un golpe de estado y así desacreditarle? O sea, ¿cómo lo veis? A mí me parece todo ridículo. A ver, la versión a mí que más me cuadra es que una vez la han pillado ha dicho, sí, sí, este es el presidente, este que me cae mal, pues yo le quería ayudar mucho. Esto es culpa suya. No sé, me cuadra más. Lo que pasa es que como no tenemos ningún tipo de pruebas, pues no podemos afirmar nada. Pero, ¿qué opináis de todo esto? Pero bueno, muchísimas gracias a todos. Suscribíos, muy importante eso. Un saludo, un piquito. Y nos vemos.